¡Venga! ¡Venga! ¡Santa María! ¡Lindor, otra vez! Los amigos de Blanquete de la Depuerta que no encontramos con Gerard en el canal. Gerard, cuéntanos esta victoria aquí en el estadio Quisqueya frente al Licey. ¿Qué significado tiene? Eso significa mucho después que venimos de tener una racha perdedora, ¿me entiendes? Teníamos como ocho, nueve robos perdiendo en línea. Fue en Estados Unidos, tuvimos otra victoria. Pero estamos aquí hoy, gracias a Dios. Ayer perdimos, pero gracias a Dios tuvimos una victoria y siempre poniéndonos manos de Dios. Te vimos ahí en ese batazo de Luis Barrera el desplazamiento. Cuéntanos, ¿qué tan difícil fue hacer ese corte? Lo que yo traté fue asegurar mi pelota. Asegurar, siguió corriendo duro a un jugador que corre bien. Lo tuvo, llegó a segundo, hice buen tiro. Ya, eso puede superar si se ve. Gerard, ¿cómo pasa en la página luego de esa derrota dolorosa anoche en el estadio Quisqueya y venir aquí a quitarle esa racha que ustedes tenían de nueva derrota y derrotando a los Tigran Licey? No, como le digo. ¿Qué se habló ayer? Seguimos poniéndonos manos de Dios. Seguimos poniéndonos manos de él. Todas las noches oramos, hablamos entre nosotros mismos dándonos un apoyo que aunque estemos perdiendo, seguimos apoyándonos y que venimos a trabajar duro para darle mal a nosotros. Y lo que sucede en el terreno, solo Dios lo controló. Gerard, ¿crees tú que este es un resurgir para las águilas aquí para allá? ¿Qué se espera de lo que falta? Esperamos que Dios siga haciendo su voluntad. Nosotros vamos a seguir trabajando duro, tomando tiempo y dándonos lo mejor cada día en el terreno. Tony Peña, ¿cómo lo mantiene motivado Gerard para que cada día salieran al terreno de juego a dar lo mejor de ustedes? Muy bueno, muy bueno. La verdad, él siempre está ahí hablando con nosotros. Siempre nos está apoyando, siempre está ahí diciéndonos la cosa positiva, que lo vamos a hacer en el terreno y gracias a Dios estamos aquí cada día. Esta victoria de hoy, ¿a quién se la dedica? A Dios. Gracias, Gerard, gracias. Gracias, Gerard, gracias. Para los fanáticos de las águilas de la República Dominicana. Que se capullan a los águilas de la Eña y recojan que ganarán las águilas. Se recojan. Gracias.